...de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y ya sea de la Guardia Civil más a las Comisiones de la Policía Nacional, con lo cual estaríamos hablando de un nombre de integrados, con lo cual creo que eso nos va a conllevar a la aprobación y de coordinación y, por tanto, una respuesta más inmediata y eficacia, también con la aprobación y el calentario previsto, que se finaliza en este mes de marzo hecha, y sin la pasta, en los plenos que hay previstos, tenemos aprobada la nueva banda de un sector, que era una demanda también histórica, que de pronto se produjo en los servicios de generación de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana, ya que hemos aprobado y hemos modificado y actualizado el plan especial de mercancías y transportes perillosos, que se homologará por la Comisión Nacional el próximo día 1 de marzo, como también hemos aprobado el nuevo plan de riesgo sísmicos, que era muy importante también desde la nuestra comunidad, que también será homologado el próximo día 1 de marzo. Y también el año 2010 ha sido un año que, cualitativamente, ha sido importantísimo desde el punto de vista del trabajo hecho en las emergencias, ya que hemos aprobado la Lleida de Protección Civil y Emergencias, aprobamos y actualizamos el plan de inundaciones, el plan especial de incendios, 139 plans territorials fueron elaborados en compañía de los ajuntamientos, también asesoraremos a varios ajuntamientos en los planes especiales de inundaciones y fijaremos en marzo también muchísimas obras del PRISE, concretamente, ahora vamos a finalizar parques de emergencia, como el de Oñil, como el de Fontanar de Salforins, que están en ejecución con la base aérea de TIRIC, anemos a comenzar la part de emergencia de Calles, podríamos hablar de muchas más infraestructuras que están en estos momentos en en marcha, pero, sobretot, también he de decir que hemos seguido y seguimos siguiendo la plataforma 112, la primera de España en número de servicios integrados, somos 103 en estos momentos y en los próximos meses vamos a pasar aproximadamente a 115 servicios integrados, con lo cual, en diferencia, somos la plataforma que integra mucho más servicios de emergencia y de seguridad en el en el seu seno, y esto comporta una mejoría muy importante de la gestión de las emergencias y, por último, destacar también que antes de que se acabe la legislatura, vamos a aprobar una importante ley también en materia de emergencias, que hemos dado cuenta también hoy en la Comisión, como es la ley de bomberos que se aprobará en estos primeros premios de marzo.